Buenas tardes, bienvenidos a College 360, bienvenidos al ranking de pretemporada. Ya estamos en los puestos finales, a punto, solo queda un día para revelar el número 1 de College 360 para la temporada 24-25, pero hoy nos toca hablar del número 2, que se han quedado las puertas de ser el top en nuestro ranking. En el número 2 tenemos a los Kansas J-Hawks entrenados, evidentemente, cómo no, iba a ser por Bilser. El año pasado, Nacho, 23-11, 10-8 en la Big 12, que cuidadito, eliminados por... dime, dime. El peor año en mucho tiempo. Hablábamos ayer en Houston que haya bajado el nivel la Big 12, principalmente por Kansas. No, no, te lo voy a decir ahora mismo. El peor año de Bilser en la Big 12, en sus más de 20 años en la universidad. Se clasificaron al Madness, vencieron a Sanford con esa jugada, tapón, polémica al final del partido, con muchos problemas, y cayeron frente a Gonzaga de más de 20 puntos. Por cierto, perdieron en el primer partido del torneo de la Big 12 frente a Cincinnati de 20. Una temporada plagada de lesiones y plagada de altibajos, se puede decir, para estos J-Hawks. Y de las palabras de Bilser, ¿no? Bueno, lo hablamos de... Sí, sí. Y que parece que en algún momento de febrero el Bilser ya dio por la temporada por terminada. Pero, mira, históricamente, el dato que te quería dar, Nacho, que te lo he dicho antes, digo, mira, es que hay un dato tremendo, ¿eh? Tremendo. Mira, primero te doy el de la Big 12. Es la temporada que más derrotas en la conferencia ha tenido Kansas desde la temporada 88-89, la del año pasado, que además coincide en que fue la última temporada que no fueron al Madness. También coincide, evidentemente, bueno, coincidencia, que es la única temporada que no han ido al Madness desde 1983. O sea, llevan 40 años. Solo una temporada que no han ido al Madness. Histórica, evidentemente, esta universidad histórica de la Big, primero Big 7, Big 8, Big 12 y demás, ha ganado el torneo, perdón, en la subconferencia, la regular season, 64 veces, pero solo 16 el torneo. 52 veces ha llegado al NCAA Tournament con 16 Final Fours y 4 campeonatos nacionales, cuyos ellos, dos de ellos son con Big Self. El de, evidentemente, el de hace poco, 2022, si no me equivoco, y el del 2008, el de Brandon Rush, Chalmers, etc. Si no me equivoco también. Si me equivoco, Nacho, tú dímelo, a ver si voy a hacer ya el... Es 2008, ¿no? Creo que lo hicimos una vez al principio, hace dos o tres años, en uno de esos Memorias NC. Hicimos el Memorias NC, sí. Exacto. Y nada, Nacho, nos adentramos en esta Kansas. Le tenemos el 2, por razones obvias que hablaremos ahora. Claro, el tema es... El año pasado les teníamos el 1. Eso te va a decir, claro. Y la plantilla, no digo los jugadores, que muchos siguen también, algunos siguen, algunos jugadores claves siguen, pero la plantilla está rellena, repleta de nombres, incluso más nombres. Y vamos a ver cómo lo maneja todo Big Self, ¿no? Claro. Ese es el tema, ¿no? El año pasado estaba en el 1 con un equipo mucho peor. Este año, sinceramente. Mucho peor. Además, hablábamos, te acuerdas que hablábamos, ¿no? De que Nick Timberlake tenía que ser el tipo que fue en Towson, que no lo fue. Y demás, ¿no? Luego con historias y tal. Claro, este año el Transfer Portal que hace es una locura. Una locura. Pese a que consigue a gente que ya no está, ¿no? O sea, consiguió a gente de la Portal y se le fue. Y encima se le fue el mejor. O sea, Riley Kugel, que era la única duda que podía tener el equipo, además se le ha ido ya. Y ahora consigues a un base como Shaquille Moore de Mississippi State, que es una locura. Porque se les lesiona, es el Marco Jackson, me parece, es el que está lesionado, el que se les lesionó. No recuerdo. Sí, sí, sí. Es el Marco Jackson que va a estar todo el año fuera. Y Will Sell se mueve rápido, no sabemos si con dinero ni lo no. Entendemos que sí, evidentemente. Es Marco un contable. Will Sell es más contable que entrenador. Saca el efectivo que le sobraba por ahí. Sí, exacto. Este lo ha pagado en efectivo, ¿eh? Es el efectivo. Allí no hay limitación de 1.000 euros, como aquí en España. Y que siga el tiempo que vamos aquí en el juego, ¿no? Pero, claro, ¿por qué está Kansas arriba? Pese al año pasado, que al final, pues... Claro, es que... Creo que le hicimos la nota del año a Kansas, ya no recuerdo, este verano, ¿no? Pero, y es claro, es la primera temporada de la virtud del fe en años. Y encima, en el mandes, te encuentras a una Gonzaga que, pese a que tampoco tuvo su mejor año, es Gonzaga, ¿no? Y al final, el talento de los jugadores los tenía ahí. Y te gana, te gana bien. Y Bill Seth tiene que decir, bueno, que estaban ya pensando en la temporada siguiente, las lesiones, la película y todo el rollo. Bueno. Un poquito de autocrítica a veces no está mal, pero bueno. Entendemos que los entrenadores también tienen que... Ellos viven de esto, son los que manejan redes, manejan todo esto al detalle. No tú y yo, que nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Aunque pongamos vídeos en YouTube, por cierto. Recordamos que no vivimos de esto. Claro. Entrando ya a este año, claro, se le va Kevin McCullough Jr., que tuvo ese año, sí creo que lo tuvo, ¿no? Ese año. Pese a que no las mete a E3. Se le va Farfi, que fue el descubrimiento del año, ¿no? Si podemos hablar si está bien o no. Luego se le va a gente que no era importante, como Timberlake, Brown y compañía, ¿no? Pero claro, lo grande de este equipo es que le vuelven para mí los tres mejores jugadores... Los tres mejores jugadores nivel NCA o estilo NCA. Voy a decirlo, ¿no? O sea, no es lo mejor que me acumula a lo mejor o que es Farfi al nivel de NBA. Pero claro, que da Joan Harris antes de Kingston y KJ y Adams se queden un año más a nivel NCA. Sobre todo porque ya llevan toda la vida aquí jugando. Me parece una... Con esos tres, ese trío debe ganar muchos partidos por inercia. En la NBA, sinceramente. Pero no por inercia, ¿eh? No exagero. Y luego, claro, o sea, es que hemos hablado de Shaquille Moore, que es el base de Mississippi State. Pero junto a él te llega AJ Store con su millón de dólares, que fue de los primeros trajes que también se movió y llegó aquí a Kansas. Que es un tipo que vamos a ver cómo se adapta a Kansas. Luego, si querés, entramos en AJ Store. Que yo creo que no va a tener el año de Kevin McCullough. Vamos a ver cómo encajan todo esto. Porque claro, junto a AJ Store. Llega Rillain Griffin, que yo creo que es uno de los tapados de Alabama para mí. Se le encasilló en tirador. Es un tipo que puede hacer muchas cosas. A mí me parece que es el fichaje en Kansas este año, sinceramente. Rillain Griffin creo que se puede inflar a enchufar y a meter puntos. De ser muy importante en ese rol que el año pasado Farfi y Timberlake quizás no estuvieron al nivel que todos esperábamos. Y junto a ellos, Sigmayo, que es el base de South Dakota State. Vamos a ver, se juega de uno o de dos. También tengo dudas aquí. ¿Se puede compartir con Harris el backcourt? Porque claro, Harris probablemente a día de hoy es el base más puro a nivel NCA de los que hay en toda la NCA, creo yo. Ya sea de Tiger College, ahora está yo con Harris. Viene Shaquille Moore, viene Sigmayo. Vamos a ver si cansa el juega con dos bases. Luego ya ganó a Shelby, que es un tipo de Rice que evidentemente, bueno, los de Rice vienen a subir la media de nota. Y que es un tipo que desde banquillo puede aportar, se acaba jugando. Y luego de, claro, es que hablar de Bill Self y no tocar el reclutamiento, bueno, claro. Te lo ha ido a un tiempo como Flory Vidunga, es un 5 estrellas top 15 del país. Un pivot que vuelve a ser ya hacía tiempo que Bill Self no conseguía este tipo de pivots, ¿no? También es cierto que todos los últimos que ha conseguido quitando Azubi, que tampoco se le ha quedado, ¿no? Porque parece el que se fuesen yo. Todos estos últimos que ha tenido se le han ido, ¿no? Y este Vidunga pues tiene muy buena pinta y vamos a ver cómo le acaba encajando en un frontcourt en el cual Dickinson y Cage y Adams van a jugar pues 33-35 minutos casi seguro. Casi seguro. Y luego juntar el Rakis Passmore, que es un tipo de anotador, 2,50 también, 4 estrellas. Te la combine academy. Este es otro jugón, ¿eh? Que vamos a ver si tiene esos minutos desde banquillo. O sea, es que tiene un equipo súper veterano, con mucha gente veterana y luego tiene mucho talento también. Tiene de High School y la gente que llega tiene mucho talento, ¿no? Pero yo creo que se ha hablado mucho de J-Store, pero para mí clave es Rylann Griffin de todo lo que llega del portal. Yo quiero abrir un melón, Nach. Si te parece bien. Que le has tocado tú ya un poquito, por cierto. El melón de Joan Jarvis, que siempre hablamos de él en todas las previas. El hecho de que llegue aquí Shaquille Moore como reemplazo del Marco Jackson, entre comillas. Seq Mayo, que lo has dicho tú. Sinceramente, supongo que puede jugar de uno, de dos. Sí, Seq Mayo. Seq Mayo, sí. Pero claro, yo, fíjate, cuando estaba pensando en la previa de Kansas antes de grabar, estaba pensando, es que este equipo, es su vida y muerte, es que depende de un tipo, casi exclusivamente me refiero. Pero de Joan Jarvis, en cierta manera, sin influir mucho en los números, sí queda la sensación de que, jugando muchísimos minutos, y en el estilo de juego Bill Self, si él juega bien, Kansas juega bien. Si él juega mal, Kansas tiene más opciones de perder. Sí, y es un tipo que no, claro, fíjate, otra vez los números, lo hablábamos ayer. Si tú miras el porcentaje de tres de Joan Jarvis, dices, joder, pues no tira tan mal. El problema es que Joan Jarvis no tira. Claro, ese es el problema. El problema es que no tira, me refiero, a pesar de tener un 35-37%, se tira dos triples por partido, cuando un base normal de la NCA se podría tirar ocho porque le dejan solo, básicamente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y este es el melón que te quiero abrir, quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que este año se han llenado de, no solo tiradores, más tiradores, si puedes decir, pero también de más guards? Porque a lo mejor Bill Self se ha dado cuenta que este no puede ser el equipo exclusivamente de John Jarvis. Sí, puede ser, puede ser. El problema es que, claro, Sigmayo amasaba mucho valor en el South Dakota State, que vamos a decir. Todo el South Dakota State, todo el ataque de South Dakota State y de Nael. Y Shaquille Moore de Mississippi State es un tipo que también le gustaba más. Lo que pasa es que yo creo que Shaquille Moore sí que se puede adaptar más a un rol más de tirar más que de dirigir. Y es cierto que Harris es un jugador, lo que tú has dicho. Es, juega mucho, pero se nota mucho que su influencia no es toda la que debería ser. Si juega a su nivel siempre, cansa de saber ser campeón. Seguro ya fue campeón en el 22, pero estos últimos años tenía equipos para mínimo llegar al Elite Eight Final Four para mí. Lo que pasa es que Harris, que ha tenido que evolucionar, no ha evolucionado tanto. Y es un magnífico jugador, que luego a lo mejor parece que estamos pidiendo que Harris no... Es más que a lo mejor tiene bastante más importancia de lo que debería en un equipo como Kansas. Es el base más puro de toda la vencedora, sinceramente. Para bien y para mal, para Kansas. Es muy irregular, pero Kansas ha dependido siempre... Lo que pasa es que también te digo, este año yo creo que no van a depender tanto de que Harris dirija. Me parece a mí. Con Storner, Griffin, meter balones dentro a Dickinson, a Kelly Adams... Luego, pues, Sigmarion se puede anotar también sus puntos. Vamos a ver Passmore del Pressman, a ver cómo funciona. Yo creo que es un equipo con mucho talento en ataque. Que para... Pues, Davion Harris no ha dado ese paso, ¿no? Para tirar más. Pues tiene que dar ese paso a otros. Y creo que le han rodeado también de más guards y más gente. Para que se dedique a dirigir, que es lo que sabe hacer. Lo que sabe hacer, claro. Porque el año pasado necesitaban... Cuando no funcionó Timberlake, que a ver... Vemos que queremos mucho a Timberlake por su época en Towson, pero era un tipo que... Era complicado, ¿no? Que mantener a esos números... No, es que me estoy riendo porque tú fíjate cómo habría podido cambiar todo para la gente que no... ¿Tú te acuerdas que Nicholas Timberlake estuvo a punto de ir... Decidió entre Yukon o Kansas? Y no ir a Yukon hizo que Pat Spencer llegara a Yukon. Cam Spencer, sí, sí. Perdón, Cam Spencer. Pat es el de la cross. Que Timberlake llegara a Kansas hizo que Spencer llegara a Yukon. Tú fíjate cómo pueden cambiar las cosas y todas las trayectorias de jugadores. Para mí fue un error a mí de self. Darle esa importancia a Timberlake. Asumiendo que Harris iba a tirar más y que tenía que asumir más esos galones de jugador importante y veterano en el equipo. Yo creo que Harris este año no va a tener esa necesidad. Se va a sentir más a gusto dirigiendo. Y oye, es un equipo que es que es un equipazo. O sea, es que los nombres que hemos dicho no son el uno porque mira, para mí el gran favorito junto al de mañana. O sea, están Kansas y el de mañana para mí por encima de todos. Por encima de todos. Y me plantearía si no está Kansas incluso por encima del resto. Que la gente nos ponga comentarios. Pero es que el equipo, o sea, es que son 7-8 jugadores que son titulares en el 99% de los equipos de División 1 de NCA. Y sobre todo es un equipo súper veterano. Súper, súper veterano. Y eso, con un tipo como Bill Self. Que Bill Self, hemos hablado ya mucho de Bill Self. No hace falta que hablamos más de él, ¿no? Pero es un entrenador que te cambia partidos. Él sí que te cambia partidos. Entonces, claro, ¿por qué Kansas está ahí? Por lo que siempre. Porque es que es un equipazo. Vamos a ver cómo los roles, ¿no? Pues, a ver, Dickinson, ¿no? ¿Qué rol de Dickinson vemos este año, no? Si se sigue alejando, sigue tirando de tres. Va alejándose de la zona, va tirando a más de tres. Si Key ya, vete tú a saber, le da por tirar de tres. Cosa que no ha hecho, por suerte. Se ha pasado ahí dentro. En la cintura haciendo mucho daño. Ahí, yo me estoy acordando, Nacho, me estoy acordando, claro, por nombres, o sea, Bill Self, sea, Bill Self lo que no quería era el año pasado, que tenía un buen equipo, pero eran seis jugadores, o siete. En cuanto se lesionaba uno o dos, ya estábamos fuera. Claro, estábamos, lo he dicho, yo no soy de Kansas, ¿eh? Lo he dicho en primera persona. O sea, pero estoy recordando que hicimos un deep catch con Coach Labatt y nos centramos, me acuerdo que nos centramos mucho en el rol de KJ Adams y cómo con todo lo que daba, sí que afectaba mucho. El no poder tirar afectaba mucho el rol. Entonces, Bill Self tenía que buscar soluciones para que KJ Adams, sobre todo, era el tipo que se movía mucho y que bloqueaba mucho, que iba muy bien al rebote ofensivo y demás. Que hacía muy buen el rol en el pick and roll y demás. Pero también mencionaba que, claro, el problema que tiene Kansas es que tiene dos jugadores que los equipos contrarios, que son Dayon Harris y KJ Adams, los equipos contrarios flotan. Eso que, evidentemente, Bill Self encontrará solución para eso y tengo cero dudas. Pero sí que es cierto que son dos tipos de jugadores que tácticamente te influyen. No digo que son muy buenos jugadores, pero digamos que te hacen más fácil al rival cómo estructurar tu defensa. Yo creo que por ahí Bill Self ha ido a tener Griffin. Son jugadores que, aunque algunos de ellos salgan desde el banquillo, ya te tienes que preparar. Claro, no soluciones en ataque. Es que este año, si no es uno, es otro. Entonces, tiene muchas armas para que cualquiera te pueda ganar el partido. Entonces, es que es, no vamos a decir el all-star de jugadores, pero el nivel que tiene esta gente es una locura. Es una locura. Porque, claro, es que estamos hablando de que a lo mejor AJ Store o Rylan Griffin puede ser suplente en Kansas. Sí. Que yo creo que van a jugar y de banquillo van a empezar Magic Moot, creo, ¿eh? Creo. Tiene pinta, tiene pinta. Creo, creo que sería lo más lógico. No sé los de Freeman Weiss cómo lo tienen, pero yo creo que Store y Griffin deberíamos jugar con lo que pase. Tiene a Store y Griffin de titulares. Es que ese equipo en ataque, ¿no? Lajuan Harris, que se dedique a buscar el pick and roll, a dirigir y... Lajuan Harris, que promedie un punto por partido. Es que no hace falta. Si Harris el año pasado se fue a seis y pico asistencias, me parece, ¿no? Una locura. No sé cuántas. Está bien, se puede ir a 10 si quiere. Claro, esto va a ser pick and roll. Harris solo va a estar allí para jugar el pick and roll. Y para moverse inteligentemente en cancha, para no afectar mucho el que le dejen tirar y demás. Pero es que teniendo todas esas pasas ofensivas, yo creo que Bill Selva va a tener que simplificar el vamos de esto. Si es que tengo el talento ahí. Si es que... Luego lo de Dickinson, lo has dicho tú muy bien, ¿eh? Vamos a ver. Porque esto ya no es como el año pasado, que a lo mejor tenía menos tiro exterior. Y ya lo saben, a IJ Store, a Reylen Griffin y demás. O sea, a mí, a mí personalmente, y solo para mí, la opción de que Dickinson salga a tirar de fuera me parece más un recurso para ciertos momentos, más que sea algo en lo que trabajar constantemente. Pero claro, eso soy yo y yo no tengo ni idea comparado con Bill Selva y con Dickinson. El año pasado se dio dos triples por partido, pues bueno, tampoco son muchos, pero vamos a ver cómo evoluciona ese factor, ¿no? Que ya todo el mundo sabe que tú y yo no somos muy fans de que le lleguen jugadores de este estilo, que son dominadores por dentro y que al año junior y senior se empuena a tirar triples. Pensando más en su carrera como profesional que otra cosa, ¿no? Se dedican a hacer cosas que no tocan. Exacto. Bueno, esta gente non-conference tiene que tener, ¿no? A tope, porque todos los años tiene siempre... El non-conference es una locura, Nacho. Espera. Para empezar el partido pretemporada en Arkansas, ¿eh? El 25 de octubre, a ver si ya Dramatics empieza a portar. Si lo echan. No sé si lo echarán en alguna televisión o será... Exacto. Pero bueno, el primer viernes, en el Allen Fieldhouse, les visita North Carolina. El viernes 8 de noviembre. Casi nada. Cuatro días después, el Champions Classic, Michigan State. Nada. Está bien. Casi nada. O sea, reciben a Oakland y UNC Wilmington en el Fieldhouse. Y te vas a Las Vegas para jugar frente a Duke. 26 de noviembre. En el Vegas Stoughtown. Recibes a Furman y luego este partido es muy interesante. Estos dos partidos muy interesantes. En cuatro días te vas a Creighton. Te vas a Omaha a jugar frente a Creighton fuera. Y luego te vas a jugar... Vamos a ver qué nivel tiene contra Missouri. El partido de todos los años fue lo bueno en Kansas. Pero bueno, vamos a ver. Siempre Kansas se deja un partido tonto en diciembre. Pues ahí lo tienes. No creo que sea el siguiente. Que juegan en casa frente a North Carolina State. Bueno, en casa yo me acuerdo de verles perder contra San Diego State en casa en diciembre. Hace años. No creo que sea contra North Carolina State, pero no. Pero bueno, hemos hablado ya de noviembre tres o cuatro partidos contra equipos casi top 10 todos. Y luego en diciembre te vas a jugar fuera. Esa es principalmente el de Creighton, ¿no? En el Vicky. Sí, esto va a decir que ese back-to-back Creighton, Missouri, fuera de casa. Vamos a medir ahí realmente a Kansas. Que lo llevo. ¿Cómo responde fuera de casa? En el Fieldhouse ya lo hemos hablado mil veces, ¿no? Que es casi imposible ganarles. Fuera de casa, donde vamos a ver el nivel real de esta Kansas en dos pistas muy calientes, ¿eh? Missouri y Creighton. Y tengo muchas ganas de ver esos partidos. Más que, fíjate, más que North Carolina en casa o Duke en Vegas. O sea, ir a jugar a Creighton, donde Creighton te va a apretar la vida, te va a jugar rápido. Muchas ganas de ver esos partidos. Pero sí, es un equipo que evidentemente Bill Self quiere ser número uno del mando. Eso no hay más. Es que no hay más. Podéis ser no el conference. Buscas eso. Buscas ser el mejor de arreglarse eso. Pues nada, Nacho. Pues hasta aquí la previa del número del país. Los Kansas J-Hawks. Y ya nos queda uno. Por fin ya, ¿no? Por lo que queda uno. Ya la gente va a vernos hacer otra cosa. Haremos la misma introducción. Previa de conferencia. La historia de la previa de conferencia. Y venga, Nacho, primera opinión. Ya que estamos. Pero bueno, aprovechamos, ¿no? Para dar las gracias a la gente, por supuesto. Todos los que habéis llegado al número dos. Tanto si lo seguís día a día. O sabemos que hay muchos de vosotros, evidentemente, que a lo mejor cada semana, ¿no? Sucede mucho, ¿no? Que los fines de semana la gente dice, bueno, pues me pongo a hacer tal cosa y me veo, me escucho tres o cuatro previas. Y bueno, lo bonito de todo esto es que evidentemente todo se queda en YouTube, en E-Vox, en Spotify. Y tenéis, evidentemente, hasta el 4 de noviembre que comienza la temporada para escucharos todas las previas. O sea, no tenéis que ir día a día. Y evidentemente nos podéis dejar comentarios, aunque sea a finales de octubre, cuando lo escuchéis. Que nosotros encantados de saber vuestra opinión. Pero evidentemente aquí vamos a invitar a nuestro amigo Gustavo, ¿no? Que nos dé su opinión sobre Kansas. A poder ser en los comentarios, pero si no, evidentemente una mención de esos mensajes que le gustan a él en Twitter, en X, X, que nos deje, ¿no? Que nos mencione y nos dé una pequeña previa de Kansas con su propio hilo y demás. Estaría bastante, estaría bastante interesante. Pues nada, Nacho. Nos despedimos hasta mañana. Ya sabéis, la gente, darle a me gusta, suscribirse al canal en YouTube, en E-Vox, en Spotify. Y mañana volvemos con el número uno del país, que como ha dicho Nacho antes, podría haber sido el número dos, pero al final, cuando se votó, por puras sensaciones en el día de la votación, pues salió que iba a ser el número uno. Así que no os lo perdáis. Mañana volvemos y terminamos el ranking, el top 50, antes de empezar con las previas de conferencia. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana.